¿Quién no ha recibido un mensaje a las 3 de la mañana? Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te has creído? Ya deberías estar en casa Se enojó la leona y si no me apuro El rollo se va a poner gacho Se enojó la leona porque no he llegado Se enojó la leona pues sabe que unos botes me he tomado Ahí le voy mi leona, ya no se me agüite Hágame un capito, voy a hacer que el coraje se le quite Se bajó la peda y a carrilla me agarraron los plebes Me tocó la suerte de que fui el primero pero bien cortitos que nos vienen Sé que igual sus leonas les han hecho llegar el mensajito Me preocupan unos pues soy de los pocos a los que les hablan más bonito Se enojó la leona porque no he llegado Se enojó la leona pues sabe que le voy a llegar tomado Ahí le voy mi leona, ya no se me agüite Hágame un campito, voy a hacer que el coraje se le quite Se enojó la leona pues sabe que no he llegado Porque no he llegado Se enojó la leona pues sabe que le voy a llegar tomado Ahí le voy mi leona, ya no se me agüite Hágame un campito, voy a hacer que el coraje se le quite Hágame un campito, voy a hacer que el coraje se le quite Hágame un campito, voy a hacer que el coraje se le quite